... ...mañana afrontará Oñaz Bengoche a su último entrenamiento en el Logueta... ...antes de la final del 4 y medio del domingo... ...mientras tanto, Aldeleitza, gran aficionado a la escalada y a la montaña en general... ...este campeonato se le asemeja en cierto modo a una ascensión... ...cuyo último paso puede darlo el domingo. Sí, ha sido algo que se puede... ...comparar un poco con algo de montaña o algo de escalada... ...o algo de subir un monte, ¿no? ...y sí, la verdad es que estoy muy contento... ...y bueno, pues estoy cerca de la cumbre, ¿no? Urruti Gochea, Xala, Arreche y Verasaluce... ...cuatro duras paredes ha tenido que escalar Oñaz Bengochea... ...antes de llegar a la última cima... ...olear la cumbre, sin embargo, se convierte en un objetivo casi épico. Algo duro, difícil de hacer y la verdad que es un reto también, ¿no? ...como podría ser subir un 8.000. Aldeleitza ha tomado buena nota del partido que jugó contra Aymar en cuartos de final... ...el único que ha perdido este año en el cuatro y medio. Sí, hubo pelotazos que no aproveché completamente... ...entonces, pues cambia ya... ...a Aymar no le puedes dar ni una oportunidad de nada, ¿no? ...es buen frontón para Aymar... ...pero bueno, el de Bilbao quizás sería un poco mejor, incluso. Será la segunda final individual en su carrera profesional. Como sucediera en el 2008 contra Abel Barriola, Oñaz afronta el reto... ...con mucha ilusión y sin nada de presión. Normal que Aymar sea favorito, lo comprendo totalmente porque él lo ha demostrado, ¿no? Va a ser un partido muy, muy bonito para mí, muy especial... ...y sé que lo voy a tener muy difícil, pero lo intentaré, que es mi trabajo.